Doña Águeda Jiménez es conocida popularmente como Doña Lola. Tiene 62 años de edad y hace 25 vende remedios refrescantes y alquila a Tereré en la Plaza de la Libertad, en el centro de Asunción. Recibe a todo tipo de compradores, entre oficinistas, estudiantes de colegios, jugadores de fútbol y jubilados. Durante todos estos años, ganó el dinero justo para hacer estudiar a sus cinco hijos y llevar el alimento diario a su nieto. Yo me levanto a las 2 de la mañana y vengo por el mercado a las 4 y media de la madrugada a traer mis remedios, a traer mis hierbas y para actividad acá, ya estoy para las 5 y media. 5 y media, se menos cuarto, se ya y me teman actividad. Es época de colegio, porque tengo tres colegios, de los cuales toditos son mis alumnos. Seca tú la profesora, sin llegar a ser profesora. Tengo el de Nacional de Niña, tengo el de Presidente Franco, de República Argentina, con mucha honra. Ya soy abuela de muchos, porque de repente, y me dicen, ay, tía, ¿cómo tú? Porque me llaman cariñosamente, tía Lola. En la época de colegio vendo mucho más, ponele que vendo 40, 50 tereles por día. ¿Por día? Por día, porque... ¿Y de luna a viernes, no? De luna a viernes, porque antes estaba yo, anteriormente estaba de luna a sábado, pero después fue disminuyendo la venta, la municipalidad ya tenía poca actividad, ¿verdad? Entonces ayunté más luna a viernes. Doña Lola cuenta que la idea de empezar con este negocio le nació luego de que uno de sus hijos, que trabaja como taxista, le haya pedido que lleve un poco de comida y terele a sus compañeros de trabajo, ubicados en una parada céntrica. Tal acción se convirtió en un hábito, hasta que, finalmente, optó por colocar un puesto en la plaza, donde se ubica ya hace 25 años. Todos la conocen y confían en ella. Sus ventas arrancan normalmente a las 6 de la mañana, mientras que para las 9, todas las comidas que ofrece como Tere Rupá, terminan dejándole una buena ganancia. Pero gracias a Dios tengo mucha clientela, y soy muy conocida por todo. Estoy sacando un 400, 450, a veces... ¿Por día a veces? Por día, a veces saco 500, porque el Tere se va mucho. Sus sueños y metas los fue cumpliendo gracias a su trabajo como vendedora de Tere Rupá. Hasta ahora, su sacrificio y dedicación le siguen permitiendo llevar el pan a la mesa de su familia, e incluso garantizarle buena educación a su nieto. Vendiendo Tere Rupá, no tengo deuda, tengo mi casa propia, tengo mi motocarro, tengo toda mi comodidad en mi casa, pero estoy feliz con mi nieto. Tere Rupá